bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva producción de teacher teaching 45 a petición de nuestros suscriptores les traemos una segunda clase donde hablaremos de los verbos en presente simple y daremos algunos ejemplos de presente continuo entre más verbos conozcas mejor será la comunicación con los demás así es que relájate mientras ves pasar esta gran gama de verbos como si estuvieses en una sala de cine recuerda suscribirte a teacher teaching 45 haciendo clic en el rectángulo rojo activa la campanita para que recibas la notificación de cada una de nuestras lecciones regalanos un like y comparte nuestro canal para que más personas nos conozcan COPE Try Beat Video Throw She is throwing a big snow ball Laugh She is laughing because she is happy Sit down She is sitting down using her tablet sleep it is Sunday Mary is sleeping late pull the children are pulling the rope cry he is crying because he is sad teach Carmen is teaching math online learn she is learning how to use a tablet ask he's asking himself a question walk OCL is walking along the bridge catch he is catching fish in the river open the boy is opening the cabinets door save someone is saving money and the pig answer the boy is answering the question win their team is winning the game born a new calf was born in the farm lose they are sad their team is losing the game water Irma is watering her beautiful plans push the car broke down they are pushing it spend she is spending all her money wake up she is waking up to drive to work come Mary's friends are coming to visit her die the cockroach is dying call Dolores is calling her sister in Chiapas close close the woman is closing the toilet's lid get up Carlos is getting up to go to work fall down four people are falling down agrupemos ahora algunos de los verbos previamente vistos con su respectivo antónimo sit down sit down sit down stand up stand up pull push push board die close 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 open open catch catch throw throw sleep wake up wake up teach 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 learn 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 come come go cry laugh 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 save spend spend fall down fall down message owad off say Te invito a que veas con nosotros la siguiente historia donde repasaremos los verbos en presente progresivo. Buenas tardes, Marta. ¿Qué estás haciendo? Hola, Mrs. López. Estoy jugando música para mis plantas. Buenas tardes, Gerardo. ¿Qué estás haciendo? Hola, Mrs. López. Estoy grabando en línea con mis amigos. ¿Qué estás haciendo, José T? Hola, Mrs. López. Estoy practicando música. ¿Qué estás haciendo, Chela? Hola, Mrs. López. Estoy jugando las plantas. ¿Qué estás haciendo, Leticia? Hola, Mrs. López. Estoy limpiendo mis ventas. ¿Qué estás haciendo, Sally? Hola, Mrs. López. Estoy llamando a mi hermana en el teléfono. ¿Qué estás haciendo, Dalia? Hola, Mrs. López. Estoy hablando con mi hermana en el teléfono. Muy bien, muy bien. Let's practice. Todo lo que tienes que hacer es levantar la mano si deseas pasar al pintarrón interactivo. Alan. Come. ¿Cuál es su opuesto, Alan? Go. Jackie. Born. ¿Cuál es el opuesto de Born, Jackie? Die. Die. Muy bien, Jackie. Muy, muy bien. Adelante, Abraham. ¿Cuál es el opuesto de Ask? Answer. Excelente. Mini. ¿Cuál es el opuesto de Catch? Throw. Muy bien, muy bien. Te felicito. William. ¿Cuál es el opuesto de Close? Open Teacher. Open Teacher. El opuesto es Open. Javier. ¿Cuál es el opuesto de Win? El opuesto de Win es Lose. Muy bien. Paola Araceli. ¿Cuál es el opuesto de Pull? Push. El opuesto es Push. Giovanni. ¿Cuál es el opuesto de Slip? Wake Up. Wake Up. El opuesto es Wake Up. ¿Cuál es el opuesto de Save, Jennifer? Spend. Muy bien, Jennifer. Pasa Fernanda al Pinterrón. ¿Cuál es el opuesto de Teach? El opuesto es Learn. Continuamos. ¿Cuál es el opuesto de Fall Down, David? Get Up, Teacher. El opuesto es Get Up. ¿Cuál es el opuesto de Cry? El opuesto de Cry es... A ver, ¿qué pasa el pintarrón? Pedro. Sí. Pásale, Pedro. El opuesto es Love. César. Pasa el pintarrón. ¿Cuál es el opuesto de Sit Down? El opuesto de Sit Down es Stand Up. Excelente. Una vez más, gracias por ser miembro de Teacher Teaching Fortify. A quienes aún no se suscriben, les invito a que lo hagan. Dejen sus comentarios y dudas y con gusto las atenderé. Gracias por darle like a nuestras lecciones y compartir nuestro canal. Nos vemos en la siguiente lección. Nos vemos en la siguiente lección. La segunda lección. No.